Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más, que si vuelvo a vivirla otra vez, le digo que no. La Universidad Mayor de San Andrés realiza el segundo festival internacional de la canción universitaria, donde se verá el encuentro generacional de los cantautores. Dos exponentes de la canción nos deleitarán con su música. Vamos a tener la presencia de músicos como Sobrevigencia, Negro y Blanco, Entre Dos Aguas, Segales, Badic Barrón, David Portillo, Niña Uma. Y del extranjero estamos con la presencia de Fabián Marquise de Uruguay, Claudio Martínez de Chile y de Brasil, Giancarlo Borba. Todos los días está iniciando a las 7 y media de la noche y es ingreso totalmente libre. El auditorio queda en el segundo patio del monobloc central. Las canciones que se escucharán estas dos noches se desenvolverán dentro de las composiciones de cada cantautor, que será parte de este festival. No sé en qué siglo estoy, en qué etapa ven la historia. Amigos, yo me llamo Claudio Martínez, vengo de Chile a dar un saludo fraternal de todo el pueblo chileno y además con mucho cariño a mostrar mis canciones en este gran festival. Mi nombre es Fabián Marquise, soy músico, cantautor, productor, uruguayo, estoy representando a Uruguay en este festival. El auditorio Salvador Romero de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés es el lugar donde usted podrá disfrutar de este segundo festival internacional, con la entrada totalmente gratuita. ¿Qué tipo de ser tú eres si el Facebook te hace persona? Pues la mona se queda mona, virtual retocado con silicona. ¡Los esperamos! Enhorabuena